La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nacional venerado queremos ver flamear tu bandera otra vez En los pechos no caben las almas, ya la luz gigantesca empezó La ansiedad en mi grito se estalla, o en mudeza y tripada emoción Dilatando su pres legendaria va el glorioso Adalí Tricolor Al igual que por campos de estrellas imponiéndose a todo Valzón Y otra vez, otra vez, oh victoria, celebrando la sueña sin par Solo un hombre en los ámbitos vibra, nacional, nacional, nacional Nacional, nacional, nacional Nacional, 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 nacional Gracias por ver el video.